Cuántas veces he llorado, cuántas veces la he buscado Cuando veo enamorados, de la mano caminar Mi dulce enamorada, creía que la amaba Y tarde se dio cuenta, lo grave de su error Jugué con su cariño y con sus ilusiones Por eso de repente, un día se marchó Es que no sabía, que ella me quería Y sin darme cuenta, la dejé partir Solo pienso en ella, tan arrepentido Por no haber sabido valorar su amor Pidan lo que quieran, pero no me pidan Que no piense en ella, que olvide su amor Cuántas veces creo, verla entre la gente Pero vuelvo siempre, con mi soledad Yo que me paso la vida, buscando quien me diga Cómo es que hace la gente, para encontrar el amor Y descubro de repente, que estaba a mi lado Que estuvo siempre cerca, de mi corazón Pero no sabía, que ella me quería Y sin darme cuenta, la dejé partir Solo pienso en ella, tan arrepentido Por no haber sabido valorar su amor Pidan lo que quieran, pero no me pidan Que no piense en ella, que olvide su amor Cuántas veces creo, verla entre la gente Pero vuelvo siempre, con mi soledad Que no piense en ella, tan arrepentido Lo que quieran, pero no me pidan